Pensar en tus ojos ya no es reconfortante Pasé de ser el dueño a solo un visitante En lo mismo y por lo mismo seguimos distantes Aunque a decir verdad me duele menos que antes Tu olor en mi olor se está desapareciendo Me canse de luchar, hoy solo me defiendo Yo no estoy despierto, solo me estoy moviendo Mi historia contigo es vivir muriendo Y entre más te quiero, más me equivoco Ni yo te hago bien, ni tú tampoco Me ahorco una cuerda y yo tan loco Si te queda algo de mí, devuélveme un poco Y tú sabes que cada canción que grabes Un grito al infinito rogando que se acabe Lo sabes, una lágrima en el rostro No es prueba suficiente cuando la herida es grave No puedes detener mis pasos Y hacer que mis manos con caricias te hablen Ya no me pidas otro abrazo Me voy y eso es inevitable Porque nos tortura y no lo merecemos Si el tiempo lo cura algún día Nos vemos Nos vemos, nos vemos Nos vemos, nos vemos Cuando te veo llorar, el corazón me regaña Prefiero estar solo que viví con miedo a algún engaño Mírame a los ojos, niña, te quiero, te amo y te extraño Pero no te estoy amando, te estoy haciendo daño Quisiera ser esa luz que alumbra tu fe y tu risa No las lágrimas que caen por tu mequilla brisa El cariño no es suficiente, mami, piensa, lo analiza El amor se hizo triza y su ceniza se espalció en la brisa Si alguna vez te mentí, juro que fue por ti Fue tu culpa, solo tú me has hecho sentir así Mi reacción siempre va a decir más que mi amor por ti Por eso me voy, no resisto otro minuto aquí No necesito nada, esa es la verdad La única necesidad que tengo es la soledad Quisiera escapar del mundo de miedo y la realidad Pero voy a seguir la vida aunque me falte la amistad, niña No puedes detener mis pasos Y hacer que mis manos con caricias te hablen Ya no me pidas otro abrazo Me voy, eso es inevitable Porque nos tortura y no lo merecemos Si el tiempo lo cura algún día nos vemos Oh, 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 oh Nos vemos, nos vemos Oh, oh, oh Nos vemos, nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!